Fernando, aguardo tu respuesta. Muchas más horas habrá de guardar si quiere que falte a la verdad. ¿Y cuál es? Que mi amor por María Elena no es ninguna trampa. La amo, doña Francisca, con toda mi alma. Vamos, alguien como tú puede tener algunas virtudes, pero entre ellas no está la capacidad de amar. No se equivoque. En su día, amé a su hijada. Y ahora mi corazón pertenece a María Elena. Dime ahora mismo qué pretendes o tendrás que vértelas conmigo. Está bien, puede amenazarme cuanto quiera, pero no diré otra cosa. A María Elena la amo. A María, por María siento aprecio. Y a usted le tengo un infinito respeto, doña Francisca. A otro perro con ese hueso. Está bien, está en su derecho a no creerme. Pero le juro por lo más sagrado que estoy diciendo la verdad. ¿Y la mansión? ¿Qué ocurre con la mansión? ¿Me vas a decir que no tenías planeado hacerte con ella para residir en Puente Viejo? Por supuesto que no. Fue una sorpresa de María Elena. Mentira. No es mentira, doña Francisca. María Elena cree que este pueblo es ideal para poder criar unos hijos cuando vengan. Y a ti se te ha abierto el cielo al poder estar cerca de María. ¿No es cierto? Doña Francisca, a María me une una limpia amistad. No le busque tres pies al gato porque no los hay. No sé muy bien cuáles son sus motivos para despreciarme de este modo. ¡Te los enumero! Doña Francisca, cuanto pueda reprocharme, pertenece al pasado. Como ya le he dicho, ahora soy un hombre completamente nuevo. ¡Te los enumero!